Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar viendo otro más de mis videos Y bueno, hoy les traigo un super tip especialmente para todas las chicas Que quieran que sus glúteos se miren visualmente más grandes Y no necesitamos que nuestro músculo crezca, nuestro músculo de glúteo crezca Sino que realizando estos ejercicios que yo les voy a estar compartiendo a lo largo del video Nuestros glúteos a partir de un mes, chicas, nuestros glúteos se van a ver ópticamente más grandes Les voy a explicar por qué Bueno, estos ejercicios que les estoy mostrando Estamos trabajando lumbares, estamos fortaleciendo lumbares Bueno, ¿qué son las lumbares? Es la parte baja de la espalda Muchas veces no trabajamos esta parte, esta área Porque pues no sabemos o simplemente pues nos da flojera Y no sabemos los beneficios que esto nos puede traer Bueno, chicas, como ya les dije aquí en el video Yo les voy a estar dejando las repeticiones de cada ejercicio que voy a estar realizando Son cuatro ejercicios y tú los puedes hacer al final de tu rutina de abdomen Yo siempre que trabajo abdomen al final trabajo lumbares Porque es muy importante fortalecer esta área Ya que nos va a ayudar a un mejor desempeño de nuestros demás ejercicios No importa que hagamos ejercicio en casa o en el gimnasio Siempre tenemos que trabajar y fortalecer lo que son las lumbares Aparte que el súper beneficio que nos atrae es que nuestros glúteos pues se vean más grandes ¿Por qué? Porque ustedes al estar haciendo estos ejercicios con el tiempo Como ya les dije, en la parte baja de nuestra espalda se va formando como una curvita Y eso hace que ópticamente el glúteo se vea más grande Y bueno, chicas, espero y me hayan entendido, les haya yo explicado Déjenme saber en sus comentarios si ustedes se van a animar a realizar estos tipos de ejercicios Ya que les dije, trae un montón de beneficios Bueno, déjenme saber aquí en sus comentarios que les pareció este video Regálenme un me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho Y nos vemos para la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!